Conexión Abierta, Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en Radio Online Nativa Digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa, ediciones D&D y Grupo Profesional. GPS Jurídico, una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Con conducción de Hugo Duvaldo y Brandon Machiavelli, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte. No sé muy bien qué nombre darte, si te veo por la calle. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Siempre quiero yo hacer que salir para bailar, tampoco. Para bailar, tampoco. Para bailar, no sé por qué. Si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nave. Sí, esta nave que se llama GPS Jurídico. Estamos todos los martes, bueno, ahí me tiraban el chiste de broma. Nuestro operador, claro, siempre. Leo Arce, gracias por acompañarnos también. Ya se suma Hugo Duvaldo, como siempre, nuestro compañero también, para contarte todo lo que pasa en el mundo jurídico. Este programa que se trabaja semana a semana tratando de buscar buena información, tratando de rescatarte los títulos del mundo jurídico, de lo que está pasando y de qué se viene, por supuesto. Porque sí, siempre trabajamos pensando en qué se viene por esta red que se llama Conexión Abierta. Mirá, ya pasaron dos minutos de las cuatro de la tarde. 16 grados las temperaturas. Ya bajó un poquito, me acuerdo, cuando salí de casa a la mañana estábamos en 20 grados. Ya bajó 4 grados la ascensión térmica. Y además, sí, ahí escuchamos de fondo, está la lluvia. Ahí me pusieron un poquito de audio ambiente porque está lloviendo. Si estás en la calle, si nos estás siguiendo también, agarra paraguas y vas a salir. Ponete algo abrigado porque se está poniendo fea la tarde. Igual está ideal también para tomarte un mate, para comer algo y para escucharnos a nosotros en esto que hacemos GPS jurídico. Te adelanto rápidamente qué vamos a tocar en el programa. Así te quedás. Vamos a presentarte. Mirá, hoy trajemos un libro, El Amparo, en la provincia de Buenos Aires. Además, vamos a hablar en la parte jurídica con la doctora Amalia Fensore. Ella te va a contar muchas novedades. Y también vamos a tocar en esta nueva temporada que ya comenzamos de GPS jurídico en esta segunda edición de 2019. Temas un poco más allá. Está bien, temas un poco más de agenda cotidiana. Y hoy tocó la cuestión de la seguridad. Todos sabemos lo que pasó el fin de semana con el atentado en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar con un especialista en seguridad porque es un tema que también necesitamos saber. Es algo que nos ocupa a todos y algo también que está tocando en Argentina. Recordemos hace unos días ingresaron dos iraníes al país con documentos falsos. Bueno, vamos a darte mucha más información de eso. Tenemos entrevistas, por supuesto. Abro las líneas de comunicación y ya pasamos a dar la agenda de capacitaciones del grupo profesional. Cuando pasaron tres minutos de las cuatro de la tarde, te comento. Seguinos en nuestras fanpages y en Instagram. En ambos lados nos encontrarás como GPS jurídico. Sí, buscanos. GPS jurídico. En este momento estamos transmitiendo a través de la fanpage de Ediciones de ID. Gracias a Ediciones de ID, la editorial jurídica, que en este caso también te permite que nos sigas en vivo. O si no, también por www.conexiónabierta.com.ar Y si mi operador me lo permite, Leo, le damos la cortina para presentarte ya el termómetro literario y grupo profesional. Ahora, en GPS jurídico, llegó el momento del termómetro literario. Como bien lo decía el audio, ahora estamos en el termómetro literario. Te presento rápidamente porque Hugo, ya en un ratito, te va a estar detallando más qué tiene este gran libro que estamos viendo acá. Mirá, el proceso de amparo en la provincia de Buenos Aires. Un libro nuevo, ¿eh? Está nuevito ya hace algunas semanas que se estrenó. Es del doctor Daniel Esteban Brola, de la editorial Ediciones de ID. Yo solamente te voy a comentar dónde lo podés conseguir y Hugo te va a detallar en un ratito nada más qué contiene. Te metés en www.edicionesdid.com.ar www.edicionesdyd.com.ar Toma nota, el teléfono 4519-8204 Te comunicas con Ediciones de ID. También te van a asesorar bien, por supuesto, por este libro. O un mail a info.edicionesdid. En este caso, el libro Teoría y Práctica del Amparo en Provincia de Buenos Aires, del doctor Brola. Otro de los auspiciantes que tiene este programa, y vos sos abogado, nos estás viendo. ¿Querés saber cuáles son las capacitaciones jurídicas que tiene el grupo profesional? Bueno, te las digo, mirá, presenciales. Esta tarde, ya no hay vacantes, están las vacantes limitadas, pero se va a volver a dar este curso. Me notifican de actuación del abogado en la investigación penal. Es un seminario intensivo, en este caso de 16 a 20 horas, con el doctor Federico Borsis Cirilli. Se va a estar dando esta tarde. Entonces, otro de los seminarios, todavía tenés lugar, me informan también del grupo profesional. Se llama Procedimiento Laboral en Nación y Provincia de Buenos Aires, jueves 21 y 28 de marzo, de 16.30 a 20 horas. En este caso, es un seminario intensivo de dos jornadas. Lo van a dictar los doctores Romualdi y Loguarro. Atención, animales, derecho animal. Sí, derecho animal, seminario, con la doctora Lorena Bilicic. Si a vos te interesan todas las cuestiones que tienen que ver con las mascotas, con los animales y querés saber más en cuanto a la legislación, a cómo se está actualizando todo este tema, bien, tenés que asistir a este seminario. Va a ser el viernes 29 de marzo, de 16 a 20 horas, con la doctora Lorena Bilicic, derecho animal, en este caso. Bien, miércoles 10 de abril, durante tres miércoles, son tres clases sobre el seminario de Impuestos a la Ganancias, impacto de la reforma tributaria, en el horario de 18 a 21 a 30, con la doctora Cristina Mancilla, en este caso. Procedimiento Tributario 2019, se llama el seminario que va a dictar la doctora Miriam Santagada, el jueves 11 de abril, de 16 a 20 horas. Pasamos a los cursos a distancia, para cerrar los presenciales, todos, incluso en acreditación, servicio de Coffee Break, certificado y carpeta de trabajo, para que asistas a los seminarios, que son generalmente intensivos de una tarde, en Grupo Professional, tiene su auditorio en Capital Federal, cerca de los tribunales. Vamos a los cursos a distancia, esto ya lo puede realizar gente de todo el país, porque claro, es a través de un campus virtual. Este viernes 22 de marzo, va a comenzar un curso que se llama Práctica en Reajuste de Averes Provisionales, dura cinco semanas, y lo va a dictar la doctora Vanina Daniela Babajano. Además, el viernes 29 de marzo, va a comenzar un curso, que se llama Jubilación Docentes en Provincia de Buenos Aires. Atención a todos los que estén interesados en regímenes especiales, bien. La doctora Silvia Ballesteros, va a dar este curso de Jubilación Docentes en Provincia de Buenos Aires, el viernes 29 de marzo, también a distancia, cinco semanas. Viernes 29 de marzo, la doctora Ángela Pinacchio, va a dar el curso de Intercambio Telegráfico en el Derecho Laboral a Distancia, en este caso también cinco semanas. Y el viernes 29 de marzo, con el doctor Luis Carranza Torres, va a darse el curso de Práctica Tribunalicia, también duración cinco semanas, a través de un campus virtual, que los alumnos tienen disponible las 24 horas, para que gestionen los tiempos de discursada. También querés saber cómo asesorarte, si querés más información sobre estas capacitaciones. Simple, mandás un mail a info arroba grupoprofesional.com.ar o llamás al 4519-8204. También te podés meter en el sitio web de www.grupoprofesional.com.ar Falta un minuto para las 16 y 10, en punto de la tarde, escuchamos un poco de Drake. Quédate, se viene la entrevista por los temas de seguridad. Gracias. 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 Café Jurídico Seguimos haciendo, en este caso, GPS Jurídico, como todos los martes, ya hace un año que estamos en Conexión Abierta. Aprovecho a felicitar a la radio, que cumple un año de el Martín Fierro como mejor radio digital que ganó esta gran radio. Nos estamos transmitiendo, como siempre, a través de la fanpage de Ediciones D.I.D. y, por supuesto, a través de www.conexiónabierta.com.ar Paso ya rápidamente a una de las grandes entrevistas que tenemos esta tarde. Estamos en comunicación con Diego Gorgal, el exespecialista en seguridad y politólogo. Diego, buenas tardes. Te saluda, Brandon Maquiavelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Y ya hablo rápidamente la consulta para preguntarte qué análisis haces del atentado sucedido en Nueva Zelanda hace algunos días por parte de Brendan Terrant. Bueno, ya desde hace muchos años, en general en Occidente, a partir de lo que... Sobre todo el punto de inflexión fue el atentado a las torres, aunque después hubo coletazos en Londres y en Madrid. Pero todos los países de Occidente en términos de política contra terrorista han perfeccionado el sistema de inteligencia y el sistema de persecución penal de las principales organizaciones terroristas. Y como consecuencia de ello, las probabilidades de un atentado terrorista con eventos masivos desarrollados por un grupo, como durante muchas décadas ocurrió en Occidente, bajaron sensiblemente. Hoy, la probabilidad de que se repita un evento como el atentado a la T4 en Madrid, a los subtes de Londres, el atentado a la T4 en el aeropuerto de Barajas, el atentado a las Torres Gemelas, etc., es bajo la probabilidad. Lo que sí, como consecuencia de ello, ha surgido, ocurrió en Francia, ocurrió en otros puntos de Europa, es lo que se conoce como los lobos solitarios. Fue la... Uno de los primeros eventos de estas características fueron los ataques a la maratón en Boston. Es decir, personas, o un pequeño grupo de personas, que desarrollan ataques con menor cantidad de víctimas comparado con las que son las víctimas de las Torres Gemelas, pero que se aprovechan de las redes, fundamentalmente, para tener un impacto en la subjetividad, digamos, de la población, tan gravitante como lo estuvo en su momento los atentados a las Torres Gemelas. Con esto quiero decir, para simplificar, antes se requería un atentado con víctimas masivas para poder tener un espacio en los medios de comunicación que genere en realidad el objetivo del terrorismo. El objetivo del terrorismo es generar terror, es decir, trasciende al evento el objetivo del terrorismo. Ahora con las redes se puede generar ese mismo terror desde un punto de vista logístico mucho más sencillo. ¿Cómo se previene ya, como comentabas recién, este cambio de perspectiva respecto a la seguridad y terrorismo? ¿Cómo se empieza a trabajar o cómo se trabaja en cuanto a prevenir estos lobos solitarios? Digo, ¿hubo una falla en el sistema de seguridad en Nueva Zelanda o es muy difícil en este caso prevenir este tipo de hechos? Sin duda que es muy difícil porque estamos hablando ya de un círculo de actuación que deja menos rastros. Una cosa es una organización que necesite mover armas, gente y recursos entre distintos países para provocar una operación. Entonces al hacer eso se expone, al exponerse, si el sistema de investigación e inteligencia es bueno lo puede detectar y prevenir, pero distinto es ya la motivación de una o dos personas que con poco, desde el punto de vista logístico, con pocos elementos, con pocos medios, pueden producir un ataque que las redes amplifican y generan esa difusión que es en realidad el objetivo final de todo ataque terrorista. Es decir, como decía, generar el terror en la población por motivaciones o fines políticos. La verdad que es mucho más difícil, por eso es un tanto más frecuente y por eso es uno de los grandes temas que están en la agenda de los países de Occidente. ¿Sabés? No sé si existen, pero tal vez las agencias de seguridad ciudadanas de varios países, sobre todo los países centrales, trabajan sistemas informáticos o determinados programas que trabajen con algoritmos para predecir, no sé si actos terroristas, pero tal vez signos de violencia en las redes, como recién tocábamos también este tema. Sí, existe todo eso. De hecho, hoy una de las grandes, en materia ya de seguridad ciudadana, uno de los grandes debates es lo que se llama el policiamiento predictivo, esto es tratar de predecir la evolución geográfica y la modalidad delictiva de los patrones en una determinada ciudad de manera de anticiparse, y ahí hay todas las fórmulas de algoritmos que tratan de advertir hacia dónde puede mutar y migrar el delito a partir de una acción. Lo mismo sucede en redes y con el desarrollo de determinados comportamientos, no obstante lo cual, si seguimos ahí estando en el terreno de la estadística, de la probabilística, y eso tiene, digamos, margen en error muy grande, no estamos ahí pudiendo, más allá de la complejidad o sofisticación del algoritmo, no podemos poder predecir un evento o un victimario, sino que identificar perfiles probables. Es mejor que nada, pero no es más que eso. No es más que eso, claro, porque hay momentos que... Bueno, a ver, Brendan Terran, la persona que cometió con la GoPro y con las armas en las mezquitas en Nueva Zelanda, en el manifiesto que él publica, aclara que elige Nueva Zelanda justamente para dar a entender que no hay ningún país seguro en el mundo. Nueva Zelanda, ¿estaba con niveles, como se llama, alertas en seguridad, o es un país muy alejado que no tiene en cuenta estas situaciones de terrorismo? No, no, al formar parte, digamos, el Commonwealth tiene todo, está dentro de un sistema de seguridad internacional, de inteligencia, que lo coloca en una posición particular. La geografía, obviamente, también lo ayuda, el hecho de tener un mayor control de los ingresos y egresos, por el hecho de ser una isla, tiene también una facilidad mayor de la del resto de los países de Europa, en donde las fronteras están diluidas y, por lo tanto, la información sobre los movimientos de personas es mucho más difícil. Pero, de alguna manera, confirma lo que hablábamos antes respecto a las dificultades de predecir los ataques de lobos solitarios. Es mucho más difícil que los ataques tradicionales de las organizaciones tradicionales. Viendo los videos que, bueno, ahora también se pone en cuestión sobre el rol de Facebook con estas transmisiones, pero en los videos se puede ver que esta persona tenía en el auto un gran arsenal de armas importantes. ¿Se empieza a poner en rol, en jaque, la cuestión del acceso a las armas? Es decir, tal vez en Estados Unidos sí ya se puso a poner en discusión. Es algo que a nivel seguridad también se empieza a hablar de decir ¿hay acceso muy fácil a las armas? Sí, bueno, pero eso ocurre, estos ataques ocurren en lugares donde es fácil el acceso y en lugares donde es restringido el acceso. En Estados Unidos ya hay mayor liberalidad para poder acceder a armas o en Europa, que tienen algunos tipos de regulaciones mayores. Y, de hecho, uno de los ataques generados en el sur de Francia, en la Costa Azul, hace algunos años, utilizó como instrumento un camión con el cual empezaron a atropellar gente en la Rambla. De modo que detenerse en los instrumentos con los cuales se genera el terror puede llegar a generar un desvío de la atención, a implicar esfuerzos sobre algo que no termina previniendo este tipo de ataques, dada la aleatoriedad de estos ataques. Cambio un poco el eje y vengo un poco más para nuestro país. Hace algunos días ingresaron dos ciudadanos de Irán con pasaportes falsos. Una de las principales hipótesis es que venían a cometer algún tipo de acto de violencia. ¿Sabés algo respecto a este caso? Bueno, a ver, la información pública, que es la que todos tenemos, la interpretación es, obviamente, no hay que descartar ninguna hipótesis, tampoco hay información para ponderar en mayor medida una sobre otra. El hecho es que inusualmente disponían de distinta documentación falsa que les permitía moverse por distintos países, lo cual eso ya los saca de la cotidianeidad o de la rutina del movimiento de pasajeros y te coloca en un área especial. Hay que investigar bien las motivaciones. Obviamente en eso Argentina no está sola, sino que por la cooperación que ha venido desarrollando en este momento distintas agencias de inteligencia de los países amigos están analizando este caso junto con Argentina. Me diste el pie para meterme en ese tema. ¿Cómo está Argentina en esta cuestión de cooperación, de niveles de seguridad, en prevención de este tipo de hechos? A ver, Argentina ha mejorado muchísimo su nivel de cooperación tanto con Europa como con Estados Unidos. Lo que no ha mejorado es las capacidades propias para poder generar información de inteligencia que ayude a tomar decisiones o prevenir determinados actos. Argentina hace muchos años ha decidido tanto en materia de defensa como en materia de inteligencia, en menor medida en materia de seguridad, pero básicamente degradar y detonar sus capacidades para generar información o disuasión propia. Y depende, por lo tanto, de la cooperación de terceros. Un buen ejemplo ha sido el G20. El G20 fue básicamente un manual de procedimientos bajado por las potencias amigas, con supervisión en la información de inteligencia aportada por las potencias amigas. Un Estado soberano que se precie como tal debiera tener, tanto en materia militar como en materia de inteligencia, capacidades adecuadas a Argentina, que es el octavo país en extensión geográfica del mundo. Y en estos dos ámbitos tenemos un retroceso enorme. Entonces sí, lo suplimos con cooperación, pero eso significa que dependemos de la buena voluntad de terceros. Claro. Digo, la última que te hago tiene que ver con el tema motochorros en Argentina. Vemos que es muy frecuente cada vez más el tema de los robos de a dos en motos. Vemos videos en internet que salen en determinados portales también. ¿Se está trabajando? ¿Sabés si ya hay protocolos de empezar a trabajar ciertas estrategias para empezar a prevenir estos hechos? Bueno, ha habido conferencias de prensa. A ver, el motochorro es una modalidad dentro del robo. Argentina, en general, tiene un volumen relativo de robos de los más altos de toda América Latina. En términos relativos, en Argentina se roba mucho. No tenemos niveles de violencia como los de ciertos países andinos y centroamericanos, que son muchísimo más altos que la Argentina, no tenemos niveles de violencia como los de Brasil, pero sí tenemos una actividad delictual vinculada al robo y al asalto de las más altas de América Latina. Esa actividad de robos y asaltos tiene distinto tipo de modalidades. Una de ellas, la que ha adquirido mayor publicidad en los últimos tiempos, la de Motochor. Ahora, creo que hay cuestiones de fondo y cuestiones de fondo estratégicas y cuestiones puntuales o tácticas. La cuestión de fondo es que la Argentina tiene una seria incapacidad para prevenir y disuadir los robos y asaltos. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es un poco donde ha adquirido publicidad la problemática de Motochorros, de cada 100 expedientes penales que se originan en la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, en menos de un caso hay una sanción. En el 99 casos, hay impunidad. Hay una vía libre, digamos. De modo que eso genera una erosión en la capacidad disuasoria del Estado que se ha de ejercer a través de la policía. No hay una amenaza de sanción cierta a aquel que se dedica a los robos y asaltos. Esa es la cuestión estratégica de fondo. ¿Hay algún tipo de medida o de política para corregir eso? Hasta ahora no. La otra parte del análisis tiene que ver con la parte más táctica de Motochorros. En ese sentido, para hablar y debatir en serio respecto a cómo responder a la problemática de Motochorros, tenemos que introducir el tema de las facultades policiales para poder, en base a criterios preestablecidos que hagan que no se discrimine ni se utilice de manera sesgada esa facultad, para poder parar y requerir o documentación o revisar la aportación de armas de fuego por parte de personas. Esa es la manera de poder anticiparse a la... O sea, el hecho de portar un arma de fuego de manera ilegal debiera constituir el foco de una política disuasoria y preventiva. Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Nos ha sido de gran ayuda. No, por favor, gracias por el llamado. Hasta ahí la palabra de Diego Gorgal. Él es especialista en seguridad y politólogo también. Hasta ahí fue la entrevista. Hemos hablado de varios temas. Nueva Zelanda, cómo trabajan los países centrales respecto a esta materia. También en seguridad en Argentina. Ya vamos a estar hablando con nudo respecto a los dos iraníes que entraron hace algunos días con pasaportes falsos al país. Y claro, los Motochorros, algo que vemos muy seguido, sobre todo en la ciudad, de Buenos Aires. Bueno, Hugo, ya también abro un poco la mesa. Estuvimos hablando con Diego Gorgal, presentando también algunas cosas que íbamos a hablar del programa, pero sobre todo la seguridad, una preocupación. Sí, sí, lo que me llamó la atención, primero dos cosas. La primera, que dice que en Argentina hay muchos robos, pero sin embargo no es un país violento. La mayoría de nosotros pensamos que hay violencia, pero evidentemente el especialista debe tener razón al respecto. Sobre todo comparado con países limítrofes, pero así que tiene otro tipo de violencia. Parece casi, como decías vos, hasta un chiste. Decir que no hay violencia, no. Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, en ese sentido estamos lejos. México, Brasil. Sí, 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 totalmente. Creo que estamos perdiendo con respecto a países, digamos, europeos o centrales. Pero, bueno, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, bueno, por un lado, la acción de la policía que es disuasoria, ¿no? Eso está claro y eso evidentemente no alcanza, porque el problema está que una vez que el motochorro es apresado, en el 99% de los casos queda afuera. El rol de la justicia en este caso, hombre. El rol de la justicia está en jaque, digamos, porque es eso lo que debemos poner como relevante. ¿Qué está haciendo la justicia en este caso de los motochorros y en muchos otros casos? Hablemos de violencia en el fútbol, que eso lo hablamos en su momento. ¿Dónde están los violentos hoy del clásico suspendido de River y Boca? ¿Dónde están los violentos que provocaron que no se puedan, los visitantes no puedan ir a la cancha? ¿Dónde están? Están libres y están ejerciendo su derecho, en muchos casos de ir a la cancha, en otros tendrán derecho de admisión, pero no me parece suficiente castigo para parar la violencia. Me parece que en ese caso hay que tal vez replantear un poco esta discusión. Hace algunos días un motochorro que había robado a un extranjero y a las horas el video de la comisaría saliendo libre, sin ningún tipo de problema, todo porque el extranjero, por lo que tengo entendido, se tenía que tomar el vuelo y no llegó a hacer la denuncia. Y el policía yo lo había visto en el hecho. Sí, sí, sí. Y evidentemente esto de ya agarrarlo infragante ya no funciona como era antes. Antes eso era directamente, no había que probarlo, pero hoy por hoy lo que digo es, el policía no se quiere jugar la vida, también porque piensa que todo el esfuerzo que hace él y lo que pone en juego, después la persona sale libre y él en realidad no ganó nada. Entonces dice, me quedo tranquilo, observo el hecho, si tengo que intervenir, intervengo, pero si no tengo que intervenir y puedo estar ahí, me borro. Lamentablemente es así. Ya estamos llegando casi a la mitad del programa, ahora se viene una entrevista, le voy a pedir a Hugo si ya nos puede anticipar sobre qué tema vamos a charlar con la entrevistada que ya estamos por conectar antes del corte, cuando ya estamos llegando casi a la mitad del programa, Hugo. Sí, estábamos pensando, hemos hablado otra vez de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Ese es un tema importantísimo, tuvimos acá el doctor Vítolo, no sé si te acordás. Sí, por supuesto. Y esa ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece las sanciones que puede recibir una empresa por cometer delitos y los procedimientos que deben cumplir las empresas para evitar que esos delitos se produzcan. ¿Qué es lo que sucedía? Antes una empresa cometía un delito y el que era castigado era el socio gerente o el director de la empresa, el presidente de la empresa. Hoy, además, vamos a sentar a las empresas en el banquillo, pero como no nos queda claro todavía cómo está avanzando esta ley, vamos a llamar a la doctora Amalia Fensore, que es una especialista en el tema, y nos va a contar en qué grado de avance estamos con el tema de responsabilidad penal de las empresas. Vale, seguimos el GMS Político. Ya venimos, quedate. Gracias. Gracias. Seguimos con GPS Jurídico y ahora con la entrevista con la doctora Amalia Fensore. Doctora Fensore, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias por atendernos, realmente es un placer. A ver, estábamos hablando un poco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la verdad que no estamos entendiendo bien algunos aspectos que queríamos consultarle. El primero es, nosotros siempre pensamos, y nuestra ley lo manejaba de esa manera, que la empresa cuando cometía un delito, el que pagaba por ese delito era el socio gerente, el presidente de la empresa, y la empresa seguía funcionando. Nombraba otro socio gerente, así, pero ahora parece que la cosa es distinta, ¿no? Así es. Bueno, justo parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque ahora hay una ley que lo relamenta, que es la 27401, para aquel que realmente quiera saber un poco más sobre normas, y hace un año, justamente ahora en marzo, que esta ley está en vigencia, ¿sí? Esta ley que habla justamente de la responsabilidad que tiene la empresa, la empresa como persona jurídica, frente a determinados actos jurídicos. Es verdad, como decís Hugo, antes cualquier persona física, integrante de una sociedad, respondía hasta con su propio patrimonio, por la comisión de cualquier delito, suponte que haya, como ahora estábamos viendo, que surgió mucho de moda, con esto de los cuadernos, COIMA, sobornos. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando surge esta ley, que ya obviamente en el 2017 se venía tratando y salió publicada en el boletín oficial, y cuando entra en vigencia en marzo del 2018, es decir, hace un año, como te decía, esta ley lo que hace principalmente es responsabilizar a la empresa, independientemente de cada socio que pueda tener obviamente su responsabilidad, a la empresa como persona jurídica, es decir, el directorio suponte de una S.A. Ajá. Sí, ¿por qué la responsabilidad? La responsabilidad en cuanto a delitos que haya cometido, delitos, llámese a, por ejemplo, balances falsos, por ejemplo, cohecho, COIMA, sobornos, que antes esto se desfiguraba, porque obviamente recaía, como bien decías vos, Hugo, en una persona sola. Correcto, correcto. Caía sobre una persona y la empresa seguía funcionando. Exacto, seguía funcionando, obviamente se le daba muchísima, no solamente dinero, también se eximía de responsabilidad, y esta ley lo que viene es poner un freno. ¿Cómo lo pone? Lo pone con dos grandes figuras, ¿sí? Por un lado aparece esta figura que se usó mucho a fines del año pasado, el oficial de cumplimiento. Ah, correcto. El compliance, ¿sí? Sí, compliance. Aquella persona que generalmente está en la empresa y que se ocupa de fijarse y que cumple con otra figura muy importante que aparece con esta ley, que es el plan de integridad. Uno lo que hace es hacer un programa, un plan de integridad, donde uno se fija lo que una empresa debería llevar o tener en orden, entre comillas, su ponte, su balance, su ponte en caso de compra y venta de la misma sociedad. ¿Qué pasa? El oficial de cumplimiento lo que hace es ver si se cumple con ese plan de integridad, si se cumplen con otros organismos de control, no solamente con el que inscribe sociedades, IGJ en capital o dirección provincial de personas jurídicas en provincia, sino con cualquier otro organismo de control, por ejemplo, AFIP, LAWIS, etc. Claro. Entonces decimos que esta norma en realidad vino a poner un gran límite frente a limitación de responsabilidad, ¿no es cierto? Doctora, una consulta, Amalia. ¿Cómo no? ¿Qué penas puede recibir una persona jurídica en este entorno, digamos, al cometer un delito? ¿Cuál sería? Y bueno, por ejemplo, una de las... O sea, acá lo que habla la ley son multas, pero obviamente hablamos de penas, que sería, por ejemplo, hasta suspender la personalidad jurídica, o sea, suspender la empresa, para que la gente entienda, no solamente los que estudian derecho, suspenderle la empresa a la sociedad, sacarle lo que es la figura societaria, a su vez de dos a cinco años en cuanto a alguna pena, podría ir a esta prisión. A su vez también podemos no participar, supongamos que estamos hablando en sociedad de los públicos, no participar en concursos o licitaciones públicas. Entonces, es como que diríamos que lo más fuerte para mí de esta figura, que te estoy nombrando, en cuanto a multas sería esto de la pérdida o liquidación de la sociedad, ¿no? O sea, esto de la persona jurídica, perder la personalidad. Sin duda, hay mucho riesgo que se pone en esta situación, porque una cosa es separar al presidente de la empresa o al socio gerente, y otra muy distinta y mucho más perjudicial para, digamos, inclusive los que trabajan en la organización, es que la empresa pueda desaparecer por esto, tenga una... Ya sea porque le saquen los beneficios estatales, porque le saquen, digamos, si tenía algunos planes especiales de impuestos, o que pierda la posibilidad de participar en remates, en concursos o todo eso, realmente es una situación que se pone muy difícil, ¿no? Se pone difícil, pero yo creo que esta ley lo que su eslogan, podríamos decir su logo, que debería tenerse en cuenta sería la transparencia o la ética de cada empresa, ¿no? Que es lo que se busca es eso. Que muchas veces esto figura, bueno, a nivel contable, muchísimo en los balances, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, ¿qué es eso de la due diligence? O la debida diligencia. Y esto de actuar, como bien hablábamos en otras ramas del derecho, como el buen hombre de negocios, ¿no es cierto? Esto de actuar acorde a la ley, pero actuar más que nada con esto de lo que te digo, de responsabilidad, o sea, hasta dónde limito la responsabilidad de cada socio, ¿sí? Como el buen hombre de negocios, que parece fácil lo que estoy nombrando, parece que el derecho civil se ve mucho, pero en materia societaria esto no se lleva a la práctica, ¿sí? Hoy en día, en materia societaria, está todo ligado, fíjate, cuando escribís una sociedad con la FIF, con la WIC, con, bueno, con todos los organismos de control, y es muy fácil detectar hoy, más allá de la ley, algún fraude. Pero lo que se busca es esto, actuar con diligencia. Sí, sin duda, es lo que estaba pensando recién que decía de cómo está todo ligado, ¿no es verdad? No solo en cuanto a todos los sistemas de recaudación que están relacionados entre sí, la FIP, ARBA y todo eso, sino también toda la información que generan los bancos, obligatoriamente deben producir. Todo eso hace que se puedan detectar los fraudes mucho más rápido. Sí, de hecho, el oficial de cumplimiento tiene un deber que está muy discutido, no tiene jurisprudencia, de ver si está invadiendo o hasta qué punto invaden la privacidad de una persona, ¿no? Porque obviamente lo que están haciendo es llegar hasta sacar información de computadoras o mucho más, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque a veces hay un empleado que no tiene por qué ser socio y que vengan a violentar en forma, digamos, sí, de esa forma indebida a sacar información. Uno se dice en jurisprudencia, en doctrina, ¿hasta qué punto esto es legal o no? Pero bueno, creo que está un poco en un buen profesional o en un buen oficial de cumplimiento, que los abogados generalmente se dedican a esto, ¿no? Sí, sí. En buscar ese equilibrio. En realidad estamos descubriendo una nueva incumbencia de la profesión, ¿no? Exacto. Está muy de moda. Bueno, yo le digo mucho, bueno, vos sabés, subo que yo me dedico mucho a lo que es la parte empresaria y societaria, y también como docente en la facultad estoy diciendo eso a muchos alumnos, que una faceta nueva o una rama del derecho por la cual pueden dedicarse, que hoy en día está muy de moda y también está muy bien escotizada en la parte del oficial de cumplimiento, ¿no? Aquel que acompaña, porque obviamente no es algo difícil, pero está muy de moda, más que nada, por esta ley. Doctora María Fensori, le agradecemos muchísimo toda esta, digamos, esta explicación, sabemos que es una especialista en el tema, y bueno, gracias por el tiempo, es muy amable. Gracias a ustedes por llamarme. Un beso a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando escuchamos Drake, hoy tocó de música el rapero de Estados Unidos, si no me equivoco, buena música. a Leo Arce, nuestro operador, le gustó. Y Hugo, ya te doy el pie para que empecemos a hablar de las noticias jurídicas de la semana. Bien, bueno, estaba viendo, bueno, de lo que estuvimos viendo previamente, hay mucho para decir, muchas cosas que son, sucedieron en la semana y otras que si bien no sucedieron ahora, es como que cumplieron un momento ahora. por ejemplo, estaba viendo lo de la reparación histórica, ¿no? Creo que esto hemos hablado holgadamente desde que tenemos el programa hace más de 50 emisiones. Pero, ¿qué fue la reparación histórica? Ese punto, hoy está dejando una marca indeleble en la sociedad argentina. Esto fue, hubo una moratoria ampliada en un momento para contribuyentes, que tenía que ver con dinero que los contribuyentes tenían en el exterior, que lo podían traer, y ese dinero se decidió cuando se hizo ese decreto, que fue un decreto muy importante, beneficiar con ello a los jubilados. ¿Los jubilados cómo se iban a beneficiar? Bueno, con una reparación histórica. O sea, de alguna manera se les iba a reparar el no cumplimiento de, cuantitativo y cualitativo de sus haberes y para que, a su vez, se pudiera evitar que el jubilado siguiera adelante con su reajuste. ¿Qué pasó? Les digo unos datos porque pueden ser interesantes. A dos años y medio de su lanzamiento se cumplieron ayer 745.559 jubilados y pensionados aceptaron el programa de reparación histórica. Muchos de ellos que aceptaron el programa dejaron de lado su, por supuesto, su reajuste porque entendieron que algunos que estaban haciendo el reajuste con esa reparación estaban cumplidos. otros que ya iban o eran merecedores de un reajuste de haberes a futuro, lo que decidieron hacer fue también aceptar ese dinero pensando que tampoco lo iban a hacer en el futuro y el Estado se iba a beneficiar con un cumplimiento mayor y sacarse un poco el stock de todos aquellos que hacen reajuste. ¿En realidad qué fue lo que sucedió? La realidad es bastante distinta. Los jubilados que si aceptaban la reparación histórica no debían hacer el reajuste de haberes ahora sí están habilitados a hacerlo. O sea, independientemente de haber cobrado la reparación histórica y llevarse el dinero también van a poder hacer su reajuste de haberes. O sea que no salió tan bien esa situación para el gobierno y para todos en general porque yo pienso un dinero recaudado que se debía derramar en la sociedad quizá no fue discrecionalmente adecuada a su distribución. Esto es lo que podemos sacar un poco de lo que fue la reparación histórica. Hay una reducción de demandas nuevas un 45% por lo que no aceptaron al iniciar nuevos juicios y porque la movilidad vigente de 2009 eliminó una altísima fuente de legisitiosidad. Muy claro Hugo sobre todo respecto a la explicación de la reparación histórica algo que seguramente volvamos a tocar con el doctor Federico de Paulinetti. Exactamente. Pasamos a la siguiente noticia porque procesaron a Cristina Kirchner por la causa de gas licuado y dictaron su prisión preventiva ahora bien dictaron la prisión preventiva pero por ahora no va a cumplir no va a estar en prisión ¿por qué? porque la ex senadora la ex presidente tiene fueros ¿está bien? Además de ella fue procesado el ex ministro de planificación Julio De Vido y Roberto Barata con prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación junto a un grupo de empresarios también y ex funcionarios ¿por qué? por la compra de gas natural durante su gestión simplemente el juez Claudio Bonadio que es el que lleva adelante esta causa consideró a la senadora una jefa de organización ilícita y a De Vido y a Barata como organizadores ¿está bien? recordemos que esta causa se inició en la investigación en 2014 por una denuncia de los legisladores del PRO Laura Alfonso Pinedo y Ulrich y bueno el parejuez Bonadio existió una maniobra que fue defraudatoria porque se compró básicamente el gas a un precio superior a los valores de mercado ella Cristina está procesada como jefa de la organización ilícita y De Vido y Barata como organizadores lo que si recuerdo es que De Vido y Barata también están presos por la causa de los cuadernos que destruye Bonadio es todo una se puede encerrar más allá de que son distintas causas dentro de una matriz de supuesta corrupción por parte de funcionarios del gobierno anterior son muchos los frentes que tiene también en este caso Cristina Kirchner como Doropi también ya dentro de poco falta poco para que comience el juicio también por la causa de Otesur sí recordemos que este es un año electoral donde supuestamente la expresidente va a tener la posibilidad de ser de ser de ser electa como candidata a presidente reelecta reelecta y también tenemos el costado judicial que son muchos frentes muchos frentes hablando de costado judicial estaba viendo que el fiscal se opuso a la liberación de los iraníes detenidos con pasaportes falsos algo que habíamos anticipado al principio del programa cuando hablamos con el especialista en seguridad Diego Borgal hay novedades con respecto a este tema los iraníes ingresaron el fin de semana quisieron ingresar los detuvieron porque tenían pasaportes falsos sí yo creo que la verdad que si yo hubiera sido fiscal también me hubiera puesto porque me parece raro y muy extraña la situación vienen dos personas ingresan como como israelitas con pasaporte israelí y son de Irán y es sospechoso sobre todo la fecha también por las fechas por la actividad que ellos declaran que tienen dicen que la mujer no fue indagada totalmente porque porque no sabía hablar mucho iraní pero si es de allá debería saber y sin embargo hablaba bastante inglés pero no tenían un traductor de inglés y si tenían uno de farcí que era bueno y decían lo que sí le entendieron que era arquitecta e ingeniera y bueno y él era un fotógrafo en realidad tenía una cámara pero una cámara no implica una profesión no también claramente sí secuestraron varias cosas celulares cámaras de fotos bueno los pasaportes falsos hay varios frentes por un lado está un poco mirado de reojo y sabré un sumario respecto al accionar del funcionario de migraciones que fue tan permisivo en este caso pero igual ahora la decisión cayó la decisión de la libertad o no está en manos del juez federal Luis Rodríguez pero me parece que el gobierno ya tomó una decisión respecto a qué pase una cosa o la otra si quedan si no los escarcelan digamos mientras dure el proceso porque entiendo que el proceso tiene que seguir prosperando si no los escarcelan seguramente bueno el gobierno no va a hacer nada estarán presos esperando el proceso ahora si los escarcelan la decisión que tiene el gobierno es deportarlos inmediatamente creo que ayer se mencionaba que incluso que iban a salir y que el gobierno los iba a llevar a seis y se los iba a dejar en una guarda en una comisaría pero hasta que pudiera salir un avión para poder deportarlos realmente yo creo que hay que investigar un poquito más esto que mencionaba recién hubo un fuerte operativo de seguridad para trasladarlos para que declaren ante el juez se vio un fuerte operativo con camiones con dispositivos que estuvieron digamos también en el operativo del G20 bueno cuestiones que tienen que ver también se cumplió fecha por el atentado de la AMIA estas fueron las noticias jurídicas me parece que quedaba algún tema más para hablar si yo uno quería mencionar el fallecimiento del doctor Roffo perito un perito forense el perito forense más importante que ha dado a nuestro país evidentemente bueno aparentemente la causa ha sido un suicidio tenía una enfermedad supuestamente muy grave que le causaba muchos dolores y bueno tomó una decisión así recordemos que el perito estuvo muy involucrado en la causa Nisman y sinceramente yo estaba fuera del país cuando cuando sucedió lo de Nisman pero recuerdo que me enteré que la primera afirmación fuerte en cuanto a que a Nisman lo habían asesinado la había dado el doctor Roffo dejó dos cartas el doctor una para el juez dejando claro que no busque ningún tipo de culpables y otra me parece que fue para su señora así que bueno un lamentable hecho para cerrar en este caso las noticias jurídicas de la semana nos queda un pedacito para cumplir con lo prometido porque trajimos hoy este libro de El Amparo en Provincia de Buenos Aires bueno El Proceso de Amparo en la Provincia de Buenos Aires es una obra que editó Delisiones de ID salió hace unos 10 días aproximadamente y fue escrita por el doctor Brola realmente es un creemos que es el abogado más prestigioso en cuanto al tema de amparos sobre todo en lo que hace a los aspectos prácticos esta obra trata bueno fundamentalmente sobre todo el procedimiento de amparo la competencia la sentencia los recursos el recurso extraordinario todas las medidas cautelares amparo por derechos difusos el amparo en salud y las medidas autosatisfactivas de lo cual hay unos unos modelos muy interesantes amparo electoral amparo ambiental amparo contra actos jurisdiccionales bueno es una obra muy completa 430 páginas tiene modelos de amparo jurisprudencia altamente actualizada el análisis de la ley 13.928 que realmente la pone entre una de las obras más importantes de las lanzadas este año la recomiendo por supuesto y bueno gracias le agradecemos a Ediciones de ID que es el auspicio de siempre bueno Hugo ya va terminando el programa una semana cargada tuvimos mucho en este programa seguridad también estuvimos con la doctora Fensore y por supuesto desaznando las noticias jurídicas de la semana así es y bueno con un toquecito más que le estamos dando al programa como para tratar de que todos lo vean como programa que también está en el tema de actualidad no podemos dejar de lado la actualidad seguimos en las redes entonces para no quedarte afuera GPS Jurídico en Instagram y en Facebook Hugo nos encontramos la semana que viene chao hasta la próxima Auspicio este programa Ediciones de ID y Grupo Profesional Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta una nueva opción en radio Conexión Abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta tu medio audiovisual Superconectados ganador